¡Hola! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ese pudenco! ¡Uh! 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 ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito es! ¡Ay, ese perro! ¿Quién quiere una chicha? ¡Mira! ¡Mira lo que tengo! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, qué bonito es! Voy a parar ya, ya anda un poco, ¿eh? ¿Eh? A ver. ¿Eh? ¿Eh, chiquito? ¿Eh? 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 ¿Eh?